Hola que tal compis, bienvenidos a Trankaman, bienvenidos al mob 1.7.2 del hobby, el señor de los anillos, una pasada de mob, voy por el sexto, me parece que es el sexto capítulo, sí, y vamos a ir al mundo del señor de los anillos, aquí tengo esto que lanza, ay, que es lo de Gandalf, bueno vamos a llamar a las tropas, y vamos a ir al mundo del señor de los anillos, aquí tenemos aquí todo el mogollón que hemos liado últimamente, aquí atrás, el mogollón aquí se están pegando todo el mundo, tantos como locos pegándose, tortas, mataros ahí que yo me voy, vámonos, aquí tenemos a ver si se crea todo esto, todas las construcciones, madre mía la que tengo aquí liada, vamos a buscar el anillo que está por aquí la entrada al mundo hobby, vamos Julín, lo que le cuesta esto, aquí liada, todo solo a borrar con estos que crearon aquí, vamos aquí para acá, a ver, donde tenemos el anillo, aquí está por aquí, habíamos visto en el primer capítulo todos los bloques que tiene, vamos a ver aquí todas las construcciones automáticas, vamos a meternos aquí el anillo que tenemos aquí en la terracita enganchado, vamos a meternos para adentro, Vámonos para allá, venga, a ver donde hemos salido, aquí como os enseñé al principio, tenéis el mapa, tenéis aquí un montón de cosas para hacer, para cambiar el personaje, aquí lo de las capas que os dije, y tenemos más capas venga, darte la vuelta, cabeza cuadrada pero es muy feo aquí tenéis todas las capas que hay un montón bueno, un montón eso, lo que hay a ver, vámonos para acá aquí tenemos más opciones, el mapa y aquí nos salimos para afuera y aquí con esto podemos cambiar, como veis arriba, Hobbit Ranger, no, River a todos los personajes, Ganda y así vais cambiando para saber cómo va cada uno en el jueguecito, vamos a ver aquí tenemos, lógicamente, cerveza ah, no, tenemos aquí los bolsos os voy a enseñar esto, estos son bolsos para llevar cosas a ver dónde lo pongo aquí vamos a poner aquí donde de Gandalf esto, que no vale para nada, fuera veis, aquí tenéis la bolsita esta que aquí podéis guardar todas las cosas que encontréis por ahí las metéis aquí, en los bolsos estos y guay, del Paraguay vamos a llamar a ver si viene alguien allá, a visitarme no viene nadie vamos a tener que ir nosotros a buscar aquí, a ver qué hay por aquí bueno, aquí tenéis, estos son cabezas de bomba vamos a tirarlas aquí esto no hace nada a ver esto es para darle nada más son cabezas de bomba que no hacen absolutamente nada vamos a ver esto, qué es un tridente toma que he hecho tiene una vaca, no lo que ha pasado ahí no sé lo que ha pasado ahí vamos a ver otra vez toma qué es eso que he tirado ahí un mira, mira, mira no se ve lo que sale toma pero se carga todo lo que pilla cuidado toma pesadazo pegá esto, macho bueno, tenemos también aquí lo típico toma aquí las flechitas con el arco toma oh, qué malo soy esto sí le pego toma tenemos también ballestas toma a ver, esto es aquí ay, te voy a matar te voy a matar, chaval toma me ha dejado un pastel de manzana a ver qué tiene este un hueso y este que está aquí enterrado ¿qué hace aquí? ah, no, no, está enterrado soy un enano te voy a matar toma hay mucho no pasa nada no se entera a nadie vamos a verlo aquí por aquí aquí tenemos un molino que nos conocemos como esto que está que se crea esto a ver esto tenemos aquí un tridente también a ver qué hace el tridente este o este era más que pega a ver a ver el tridente este va a pegar y no hace nada más bueno, como tenéis aquí como podéis ver vamos a tomar aquí algo de alcohol tenéis aquí un montón de de comida y bebida tiene puestos los grados que tiene cada cosa y vamos a tomarnos algo que he visto por aquí que tiene un montón de grados este tiene 27 si medio a ver qué tiene por aquí esto hay algunos con más este tiene 30 vamos a coger una jarrita de estas y nos vamos a beber a ver qué pasa menudo pedo que voy a pillar mira ya estoy aquí dando vueltas se me va la cabeza ahora mismo tengo los mandos sueltos se va solo a ver para dónde voy ahora vaya pedo que llevo vamos a buscar un molino vamos a buscar una casa vamos a volar vamos a volar aquí a tope dorros a ver para dónde voy si es que no puedo ir por ningún lado si es que te vas para todos lados vaya tela marinera bueno ya se me ha pasado aquí un poquito el mareo minuto pedo que he pillado hasta que se me ha pasado machos no vea que movida bueno vamos por aquí a ver que encontramos por aquí vamos a dar una vueltecita aquí por el mundo este del señor de los anillos a ver quién hay aquí hay mucha gente y vi estos son hobbies nada no hacemos nada con esto vamos por aquí a ver que tenemos una vueltecita bueno voy a enseñar aquí las cosas que hay aquí más aquí tenemos aquí ahora a ver esto es lo que son las piedras los huesos la tinta aquí tenemos aquí esto que es para son pipas de fumar ahora vamos a poner aquí una estas son de los colores que tiene otra cosa más a ver aquí no tiene nada más aquí tenemos las armas tengo aquí algunas puestas vamos a poner aquí por ejemplo el pico este para verlo este que no hace nada este no vale para nada aquí tenemos también más armas y armaduras hay un montón la verdad armaduras hay la leche un montón estos son los los cuernos estos para llamar a la gente y tenemos también un tirachinas vamos a ponerlo aquí mismo hay un montón como digo de armaduras dependiendo de que sea el este bueno lo estoy viendo aquí también está chula a ver esto que no sé lo que es esto a ver esto vamos a dispararlo aquí a lo mejor dispara bueno vamos a verlo esto es una lanza toma ya te digo mira me quedo sin lanza chiqui se lo voy a tirar a quien se lo tiro a este toma le pego en toda la barbilla macho perdón aquí tenemos también el tirachinas este este como el de tirar bolas de nieve hace más daño cuidado la pecula cuidado lo lame lo me tira el tir행 bacterias pipipi pipipi mira que te doy mamma mia este lo mismo pego aquí a ver la espadita esta pipi pum 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 itate leches a punta para la mira pipi pum pum ya vamos a ver el pico también toma 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 comúnmente también esté aquí está los patos gallinas estos vamos si no es por aquí una parte abajo como está y aquí tenemos una casita de elfo a ver que miguel y no esto sólo de los hobbies y está la puerta aquí arriba hasta aquí la entrada está en el otro lado igual y aquí tenemos otra esto también está por otro lado de la entrada vamos a ir dando la vuelta por aquí aquí está vamos a entrar para adentro hola hola hay alguien que nadie aquí está todo más abandonado que no hay la camita nada las sombritas rosas que han puesto aquí más chulas no hay nadie está tomando nada que estáis aquí que pasa chavales que hacéis hola bueno aquí lo de siempre si estos son lo mismo aquí es ponerse a jugar y darle gaña a esto bueno qué más tenemos por aquí para enseñar nada más me parece que ya está todo aquí tenemos lo de los anillos que tenemos el de oro que por la puerta para ir al mundo donde estamos y nada más y aquí tenemos todo lo que hemos estado viendo de estos capítulos anteriores y vivir y vivir y vivir y todos aquí son todos los personajes también y todos los animales que tiene un montón también ya estos son las funciones automáticas y nada más esto no tiene nada más bueno esto lo que tiene también de bueno es que puedes ir al mapa a ver este es el mapa aquí podemos ir al no pero eches vamos al mapa y podemos desplazarnos a la zona que queramos nosotros de todo el mapa aquí podemos acercarnos alejarnos podemos ponernos encima con el ratón en cualquier lado vamos a ir a esta parte de aquí parece que está muy oscura lo ponemos aquí le damos a la m y y aparecemos automáticamente a ver aquí en la zona que hemos elegido como está esto macho aquí donde viven estos colegas a ver están aquí tranquilos porque son tienen aquí hasta el cirquillo se montan aquí con las arañas estos son de osos otro que es negro que es de arañas voy a un mundo más raro una zona la comarca de los colegas estos martillacos gigantones hola madre mía bueno vamos a ir a otra zona para verla también vamos aquí nos ponemos con el ratón vamos a ir lejos aquí vamos a ir aquí a ver que para a ver que hay un logro uy desierto a ver me estoy bueno 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 eso se crea esto y vi hola aquí hay colegas aquí cuidando vacas estos son todos granjeros yo creo vamos a ver un pingüazo por aquí mucha agua desfiladeros estos mía lo están por aquí esta zona no sé quién son estos la junium o por aquí a ver si encontramos alguna cosa hay ninjas hobbies y ninja hobby ay 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 y por aquí nada más de lo mismo restaurado aquí pipí pipí vamos a ir a otra zona que parezca un poquito más interesante a ver que tenemos por aquí así es que fijaros aquí toda la parte de abajo también pasa lo mismo vamos a ir a la isla está en cuanto a esta isla viví viví donde salgo monstruos line like a ver bueno es como barro hay una especie de cactus aquí fabricados por aquí aquí no hay signos de vida ninguno aquí tenemos que esto uy qué miedo esto es un yacimiento arqueológico a ver no creo que yo que tenga aquí que haya nada vamos a ver aquí vamos a quitar nuestro rollo este aquí aquí nada más que esto y nada de nacimiento arqueológico llave estruz y aquí hay rocas mucho muerto y mucho aquí de zombi que debería haber pero aquí no hay nada de nada vamos a ir esta isla no tiene nada vamos a ir a otro lado a ver vamos a probar a esta parte de aquí a ver qué de aquí a ver qué tenemos aquí vamos a aparecer que es esto hay esto que ha puesto un montón de trabajo crearse aquí un montón de montañas de roca va a salir aquí yo creo a ver vamos a tirar abajo nos aparecía arriba en toda la montaña a ver aquí estos son todos montañas de rocas me mareo ahora que tenemos más de lo mismo esto estaba vacío aquí no hay nadie vamos a la parte a ver aquí vamos a probar una otra punta a ver no aparecemos estoy en el centro del agua muy bien en el océano estoy subiendo para arriba y bueno estoy en mitad del agua alguien es lo que está sumergido en mitad del agua pues aquí no quiero estar me voy para otro lado tenemos otra isla vamos a abrir esta isla a ver si le da la gana salir a esto reportando tranca mal y qué pasa aquí sale algo madre mía lo que le cuesta bueno esto se me ha quedado pillado por aquí a ver si conseguimos un poquito para arriba pues estoy aquí en la zona de el bosque en el amazonas todo lleno de arbolacos un montón de árboles por todos lados esto que es frutita bueno aquí vamos a dejarnos caer hay un montón de escorpiones por allá abajo estoy viendo los están debajo tierra yo creo hay como de cuesta trabajo esto salir tiene un montón aquí no la tiempo a cargar a esto vamos madre mía complicado si no hay un flamencos aquí hola hola bonito toma vamos a ir otra zona arriba aquí a ver a ver a ver a ver a ver aquí quien vive ahí quien vive ahí a ver sale rápido y se crea a ver vamos al sol a ver por aquí que tenemos aquí flores azules aquí tenemos jabalices ahí tenemos los colmillos a ver por aquí se me está haciendo de noche huy mira también granjeros que es esto qué bonito vamos a dejarlo aquí o si no es más para allá huy y se crea un montón de montañas hola voy a arriesgo de aquí vaya montañado que hay aquí arriba del todo aquí tenemos un colega estos son los de mira el trigo pues hola chaval vale vale lo que tú digas macho que raro habláis mira este naranjita bonito chiqui quita aquí mira hola estoy aquí cuidando cerdos venga hasta luego Lucas ahí os quedáis bueno vamos a ver otra zona del mapa a ver vamos a ver por aquí lo metemos vamos a meter aquí vamos a ver que de aquí vamos al hello aquí bueno huy hemos ido a la zona de los esto quien son tú quien es el frío Moodoo el nombre que te han puesto macho bueno esta es la marinera esto que es esto de aquí para fabricar cositas aquí me tienen aquí ha comprado estos aquí para hacer cosas malas pérdicas pociones y hacer cosas malas y herramientas y sobre todo armas para meter la peña mira que tenemos burros burro huy 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 ay que me tira vale vale entendido pasando de todo bueno pues lo vamos a dejar aquí este es el mundo no hay más cosas lo dejamos aquí en el mapa dadle a like si os ha gustado nos vemos pronto portaros bien adiós